¿Qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? Huele a pino y dice así Existen las luciérnagas para regalar luz al planeta sin olor a combustible La página 6 huele a flor de caña y dice así Espuma de mar, tengo emociones en mis manos A continuación también les voy a compartir un poema para los niños que nos acompañan El poema se llama Las Cebollas Nubias Mi tierra coclee, corazón del ismo, es un vergel enorme con cabecitas rubias Son flores que se llaman cebollas y tienen antenas para conversar Cuentan los abuelos sabios que las cebollas nacen a la orilla del río Tienen un misterio Dicen que el sembrador hace plegarias y sal Cada vez que el sol se pone pestaña entorada Cebollas rubias de mi tierrita linda Alejan los mosquitos que nacen en el manglar Dicen que las cebollas y el río Hacen un pacto para que llegue la prosperidad El cuchillo y la cebolla derraman un pedazo del río Escribo un poema para este misterio Oye mi lonchera Un hot dog con cebolla fresca Jugo de piña con miel de caña Cada mañana escucho melodías del río mío Antología, naturaleza, mar Les regaló la poeta Ura Méndez de Canova dos poemas